De la carta del apóstol Santiago Yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo Escribo esta carta a las doce tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo Reciban mis saludos Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas Considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe La constancia tiene una oportunidad para desarrollarse Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente Serán perfectos y completos y no les faltará nada Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios Y Él se las dará, no los reprenderá por pedirla Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida Y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro Esas personas no deberían esperar nada del Señor Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen Los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado Y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado Se marchitarán como una pequeña flor de campo Cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto La flor pierde fuerza, cae y desaparece su belleza De la misma manera se marchitarán los ricos junto con todos sus logros Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor Antes de sufrir, yo andaba extraviado, pero ahora me ajusto a tu promesa Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor Tú eres bueno y haces el bien, instruyeme en tus leyes Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor Me estuvo bien el sufrir, así aprendí tus mandamientos Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor Más estimo yo los preceptos de tu boca, que miles de monedas de oro y plata Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor Reconozco, Señor, que tus mandamientos son justos Que con razón me hiciste sufrir Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor Que tu bondad me consuele, según la promesa hecha a tu siervo Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor Evangelio según San Marcos En aquel tiempo salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él Pidiéndole para probarle una señal del cielo Suspirando profundamente, dijo ¿Por qué pide esta generación una señal? Os lo aseguro, no se le dará a esta generación señal alguna Y dejándolos, subió de nuevo en la barca Y se dirigió a la otra orilla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!